Joaquín Flores Félix y la doctora Abigail Sandoval. La doctora Abigail Sandoval es mi colega y compañero de trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de la Academia de Ciencias Sociales. Ella tiene diversos estudios de antropología, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con varias tesis referidas a lo que hoy conocemos como el caso paradigmático de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y, por supuesto, contamos también con la presencia del doctor Joaquín Flores Félix, quien es investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y así mismo también ex-rector de la UNISUR, que es un proyecto sumamente interesante, importante en Guerrero, y además también uno de los intelectuales orgánicos más importantes en la historia reciente de Guerrero, particularmente de la articulación de lo que hoy conocemos como las policías comunitarias, y así mismo también un entusiasta, colega y amigo, miembro de los movimientos sociales y populares en Guerrero. Y de esa cuenta que estoy hoy muy contento de presentarlos a ellos dos, justamente porque en la noche del 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa, en tránsito y en viaje aquí a la Ciudad de México, para conmemorar el 2 de octubre la masacre de Tlatelolco, fueron víctimas de un acto de lesa humanidad, y que hoy varios especialistas como el doctor Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte han venido denominando el juvenicidio. Y justamente no es casual que la masacre, no sólo del 68, sino asimismo también el Estado de Guerrero, herederos de la masacre de estudiantes en los años 60, en la Universidad Autónoma de Guerrero, que fue incluso anterior a la masacre del 68, y junto con, pues no sólo esa noche trágica, a través de la cual, durante la cual, más de nueve personas perdieron la vida, hubieron muchos lesionados, y por supuesto los 47 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que hoy por hoy, justamente, son un caso tipificado de desaparición forzada de personas en este país, nos ponen en la palestra justamente, de qué manera, en este Estado de terrorismo de Estado, en este terrorismo de Estado, un Estado construido sobre una lógica GOR, sobre una lógica de violencia profunda, ha desestructurado las raíces justamente en el Estado de Guerrero, y no es tampoco casual que esta normal superior de Ayotzinapa haya sido cuna y semillero también, de grandes intelectuales como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, y que de ahí se hayan desprendido justamente las luchas libertarias más importantes que ha dado el Estado de Guerrero. A mí no me toca hablar de todas estas particularidades históricas que seguramente el doctor Joaquín Félix Flores, el día de hoy les va a apuntar con mejores luces seguramente, simplemente quiero hacer ya una introducción muy puntual de eso que nosotros denominamos el derecho indígena, o de eso que vamos a ver hoy, que es el caso de las policías comunitarias de Guerrero, que tiene como un claro antecedente este momento simbólico que fue en 1992 ante los pretendidos festejos del encuentro de los 500 años y que se convirtió más bien en los 500 años de resistencia indígena, negra y popular para el caso de Guerrero y para el caso continental, y que justamente enarbolando ya las luchas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han venido desmontando justamente el grave desprestigio que tiene el Estado mexicano y sobre todo la caída del Estado de Derecho que tiene hoy por hoy México y justamente en ese Estado de Derecho y en esa pseudo construcción de un derecho positivo nacional colonizador con respecto a las otras lógicas y las otras ópticas del buen vivir de las comunidades se fue gestando y ustedes lo van a ver ya materializado en estas extraordinarias conferencias que ya no sólo ahora sino en anteriores ocasiones nos han aportado nuestros queridos colegas van a ir viendo cómo hay otra forma de construir lo que nosotros concebimos como la justicia o lo que ya desde los años 80 se denominaba el uso alternativo, el derecho o el otro derecho o lo que nosotros denominamos los sistemas normativos de los pueblos indígenas o justamente sus otros sistemas y esos otros sistemas son construcciones históricas que desde el momento de la conquista y la colonización se fueron gestando y que hoy por hoy a pesar de que por mucho tiempo la antropología colonizada incluso la propia antropología de los años 70s y 80s denominaba de una forma demasiado ligera el derecho consuetudinario o lo que el AIP denomina los abusos y costumbres de las comunidades y hoy por hoy nos damos cuenta que no es tal de que no se trata de un derecho consuetudinario sino se trata de todo un sistema jurídico que tiene una construcción yus filosófica que tiene una construcción epistemológica de fuentes formales y reales históricas del derecho que es un derecho que tiene doctrina que tiene legislación y que tiene jurisprudencia a su manera de construir y que justamente hoy por hoy podemos observar de qué manera estos sistemas jurídicos vivos son justamente los sistemas jurídicos que ante el desmoronamiento del Estado y su grave desprestigio se presentan justamente como las grandes alternativas en las aspiraciones de la humanidad por la justicia y por el buen vivir en las propias comunidades de todo esto maravilloso nos van a hablar nuestros dos queridos colegas como una pequeña introducción al por qué vamos a comenzar con la Policía Comunitaria de Guerrero y justamente en ese sentido entonces voy a otorgarle el uso de la palabra a ellos dos que además van a trabajar a manos sincronizadas y posteriormente vamos a vamos a hacer un pequeño break o receso y justamente también vamos a dar un espacio de preguntas y comentarios con nuestros queridos ponentes y como siempre me explayo demasiado mejor le doy el uso de la palabra a nuestros queridos colegas invitados el día de hoy hola buenos días antes que nada agradezco mucho a los organizadores de este seminario por habernos invitado nos sentimos muy halagados y lo que quiero compartirles es que vamos a tener una sesión compartida y el doctor José Joaquín Flores Félix iniciará con un contexto de toda la historia organizativa del Estado de Guerrero las luchas y los espacios que generan este tipo de organizaciones como lo es la Policía Comunitaria y otras más policías que se están originando en el Estado de Guerrero así que le voy a dar la palabra al doctor y yo haré como al final un recuentito y seré muy puntual sobre cómo funciona la Policía Comunitaria y cuál es el desafío los emblemas que está enfrentando frente a una forma distinta de enfrentar la justicia y aplicarla bueno pues vamos a empezar le agradecemos a Carlos la invitación y también que pues ya haya dado más de la mitad de nuestra ponencia porque ya con esto podemos avanzar avanzar en este contexto son en verdad varios retos los que nos plantea esta sesión de trabajo por un lado Carlos hablaba de una reflexión sobre el proceso de construcción del conocimiento y la producción de la realidad también que es algo muy interesante y muy importante pero que además tiene mucha relación sobre cómo los estudiosos de los órganos sociales se acercan a ellos y qué buscan y por ejemplo el caso de las policías comunitarias cómo incluso las modas en la investigación llevan a que los actores o a los sujetos sociales pues hagan lo que al investigador le interesa más que sus propios procesos pero a ver si podemos llegar a eso pero también nos lleva nos plantea una reflexión sobre las distintas tradiciones de conocimiento para abordar los problemas de la realidad y en ese sentido pues creo que es un reto muy importante que supongo y espero que sí sea una de las coronas vertebrales de este seminario pero por otro lado también nos lleva a reflexionar sobre periodos históricos algunos de la Rua Alcáncer estilo Brodel como esto de pensar un fenómeno social muy actual que son las policías comunitarias en el estado de Guerrero fundamentalmente que para hablar de ellas pues tenemos que hacer una línea de tiempo pues un poco extensa para poder entender eso de lo que Carlos llamaba los usos y costumbres por ejemplo y la propia existencia de los sujetos que construyen las policías comunitarias que son los pueblos indios que son las comunidades indias por ejemplo para poder entender por qué entonces esa terquedad en llamar a un fenómeno de respuesta social violenta comunitaria acción comunitaria pero además sujetarla a un elemento fundamental moral que tiene que ver con la justicia y con las cuestiones moréticas de la actual de las personas y finalmente el otro elemento fundamental es tratar de comprender la coyuntura el fenómeno actual de la emergencia de las policías comunitarias como un fenómeno que tiene que ver con la situación estructural que vive el Estado de Guerrero y todo el país en general con relación a la violencia y con relación a esto que Carlos ya ha mencionado también que es la desestructuración de un Estado que por los propios actores que lo manejan lo están desarticulando y obviamente la presencia de un capital sumamente voraz como es el capital como es el capitalismo que utiliza de manera muy eficiente el método para obtener la pluralía que como diría un estudioso del derecho que voy a mencionar ahorita es el método de la violencia y a este estudio al que me refiero hace un poquito más de 100 años en su texto fundamental que es el capital decía que él había empezado para tratar de explicar la realidad había empezado por el derecho pero después tuvo que echar mano también de otras de otras herramientas de aproximación a la realidad como la economía entonces en su pequeña introducción sobre a la crítica de la economía política él hace una una advertencia y dice que no es la conciencia lo que determina el ser social sino el ser social lo que determina la conciencia creo que con esta frase podemos sintetizar estos tres procesos que vamos a tratar de ejemplificar con lo que es la policía comunitaria entonces avancemos pues cuando hablamos de policías comunitarias que hoy día están en la conciencia y en la mente y en las en el uso cotidiano de las reflexiones hablamos ya de un cuerpo de seguridad que se ha estructurado para darle respuesta a la violencia fundamentalmente y a la falta de garantías constitucionales en los espacios en los que se construyen estas policías comunitarias un cuerpo que toma su propio nombre a partir de una estructura estatal que tienen ellos que son los sistemas normativos lo que en común se llama usos y costumbres y normas y normas tradicionales en ese sentido las policías comunitarias forman parte de la estructura de las comunidades en sus sistemas de cargos y sus gobiernos tradicionales policías comunitarias hay en todo el país en donde existen todavía la capacidad de las comunidades para poder dotarse de sus propias instituciones hace algunos años estuvimos en una reunión de estudiosos de policías comunitarias de varias partes del país y por ejemplo alguien platicaba de las policías comunitarias de los CELIS que desde 1935 ellos ya tienen autorizado utilizar armas de grueso calibre para proteger sus bienes patrimoniales marítimos en contra de los piratas que les roban sus peces por ejemplo y estas entonces hay en otros lados también se manifiestan esas policías comunitarias y han tenido sus momentos en épocas anteriores al surgimiento de las policías comunitarias en el Estado Guerrero como estructura como tal entonces esta sería por ejemplo una manera de ver a las policías comunitarias como una institución que es propia de las comunidades indígenas que han conservado sus instituciones y que se han mantenido a lo largo de la historia sobre todo a lo largo de la historia republicana de nuestro país es por un lado pero por otro lado también cuando hablamos de policías comunitarias tenemos que hablar de un fenómeno social que hoy día es muy vigente y cada vez se manifiesta más y es el hecho de que los campesinos en nuestro país no han dejado las armas desde por lo menos desde la revolución de 1917 a la fecha siempre ha existido y ha habido necesidad de que los campesinos sigan con las armas en la mano primero primero fue el movimiento armado como tal la bola como le llamaron pero después fueron las ligas de resistencia campesinas fueron los zagadistas después fueron las resistencias las resistencias campesinas como la de Rubén Jaramillo fueron las luchas de los zagadistas en contra de los guardias blancas de los ganaderos o de los terratenientes después vino el fenómeno de las guerrillas de las que también llamó a Carlos por ejemplo el movimiento del 23 de septiembre de 1965 en la región de Chihuahua en Maderas por ejemplo los épicos movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez la gran cantidad de guerrillas que surgieron en los años 70 hasta el ejército zapatista de liberación nacional y después las policías comunitarias siempre los campesinos han estado defendiendo algo que es fundamental para ellos que es ya sea la tierra en la dimensión agraria o bien el territorio en la dimensión comunal entonces creo que mirar a las policías comunitarias es mirar una historia de agravios y de luchas campesinas por su propia sobrevivencia y su propia reproducción pero efectivamente las policías comunitarias que conocemos ahora tienen un fenómeno tienen un agregado más importante del cual hablaré al final entonces cuando hablamos de policías comunitarias estamos hablando de una estructura de cargos una estructura de cargos que nace con las propias comunidades indígenas y cuando me refiero a comunidades indígenas me estoy refiriendo a un sujeto que nace en pleno proceso político y social económico de la vida colonial para la abundancia del México del México bajo el dominio español es decir que cuando hablamos de los indios no hablamos de un sujeto tan antiguo hablamos de un sujeto que nació con la propia colonia que nació con las leyes de la colonia y que nació luchando su inserción en la estructura económica política y sobre todo jurídica de la colonia efectivamente los indios estamos hablando de el resultado de dos fenómenos fundamentales de la construcción del capitalismo en México por un lado el proceso de acumulación originaria del capital que es como ustedes han de conocer un proceso compulsivo de robo de expropiación de los bienes de las sociedades rurales en donde para que se genere para que se eche a andar la máquina que produce la plusvalía pues tiene que haber tiene que salir de algún lado la riqueza y esa riqueza el capitalista la toma de las propiedades de las comunidades rurales para generar su propia riqueza y de ahí empezar el fenómeno de la reproducción del capital pero la reproducción del capital necesita dos elementos fundamentales uno es fuerza de trabajo libre por un lado y los insumos libres y en esos insumos son fundamentalmente la tierra y los valores de uso que se toman para la producción de las mercancías y ahí es en donde el capital construye a los indios es decir que cuando hablamos de los pueblos indios estamos hablando de un sujeto propio de la modernidad que como el mismo capital al producir sus al intentar reproducirse produce también sus los mecanismos que le van a dar defensa a quienes sufren el capitalismo y en este caso si bien es cierto que son producto de la de la acumulación originaria en las sociedades indias también es cierto que hay un fenómeno que se construye como como contraparte de esta violencia tan fuerte y es el humanismo en el caso mexicano la construcción del indio como un fenómeno de materialización del humanismo de la modernidad lo vemos claramente en las sociedades indias y obviamente también vamos a encontrar la presencia del humanismo en la construcción de leyes en defensa de los de los indios la construcción del mismo indio como ser humano y la construcción de los bienes del indio la comunidad entonces la comunidad también es un fenómeno propio de la colonia la comunidad sobre todo basada en el espacio de reproducción que es los bienes comunales que por otro lado también allí inicia un fenómeno agravio interesante que es la propiedad social de la cifra pero eso sería cuestión de otro de otra historia entonces esto que estamos viviendo hoy día de las policías comunitarias es algo que en una historia de cinco siglos se ha venido construyendo pero también tenemos otro elemento central que son una serie de instituciones que han estado presentes al lado de los indios y en este caso hablamos de un sector muy milimitario de la iglesia católica acuérdense de Bartolobe de las casas por ejemplo acuérdense de los doce franciscanos que llegaron a evangelizar y a construir la utopía acuérdense de Francisco de Vitoria por ejemplo la discusión sobre la guerra justa este sector minoritario de la iglesia católica siempre ha estado presente en cualquier lucha donde estén los pueblos indios yo a manera de broma he dicho que los indios siguen siendo propiedad de la iglesia católica ¿por qué? porque en cualquier lado en donde exista un movimiento indio vamos a tener un sacerdote al lado de ellos impulsándolos la misma construcción de las policías comunitarias en Guerrero no se pueden explicar si no se explica la presencia de los sacerdotes dioses sanos en la región donde se construyó la policía comunitaria incluso una policía comunitaria republicana como la de un poe también tuvo la presencia del sacerdote católico ¿y qué podemos decir de la vigencia y de la lucha por los derechos humanos? la cultura de los derechos humanos en nuestro país llega aquí de Centroamérica sube de Centroamérica hacia México ya por los años setentas de mano también de la iglesia católica de los centros de derechos humanos de la iglesia católica después llegan ya los centros de derechos humanos estatales pero primero quienes pican piedras son las ONGs de la iglesia católica el Fale Bartoloma de las Casas el Francisco de Victoria el Miguel por ejemplo entonces yo creo que estos son los elementos centrales que nos pueden explicar cómo van apareciendo y cómo se van construyendo las policías comunitarias y por qué es tan importante el apellido de comunitario tiene que ver con esta necesidad moral bueno entonces los indios como parte de la de la modernidad luchan por eso hoy día por una aplicación de la justicia en términos de leyes actuales en términos de derechos actuales por eso es que incluso en otro ámbito por ejemplo luchan porque tener acceso a una educación desde su propia cultura con las instituciones interculturales pero eso trae historia también pues entonces digamos que esta plataforma que les planteo de explicación de por qué policías comunitarias nos puede entonces llevar también a una discusión que tiene que ver por qué para las comunidades indias son tan importantes defender defenderse en el marco de una estructura jurídica republicana y en el marco de un derecho agrario también de la revolución mexicana y en el marco de una reproducción del capital en los tiempos del neoliberalismo porque para hablar de policías comunitarias tenemos que hablar de pueblos indios y cuando hablamos de pueblos indios tenemos que hablar de por qué en los últimos 30 años por lo menos han aparecido los pueblos indios como un sujeto protagónico importante pero si ustedes se ponen a pensar un poquito más van a encontrar que no solamente surgen los pueblos indios surge también de manera mucho más fuerte la lucha de las mujeres la lucha de las de toda una serie de sujetos subalternos sobre todo que desde su condición de minoría luchan por tener un espacio en los entramados legales de los estados nacionales de hoy día los negros por ejemplo dice Abigail ¿no? ¿por qué? porque el neoliberalismo en su proceso de reconstitución de los sujetos como mercancía ha destruido los grandes los grandes sujetos corporativos que sustentaban al estado nacional mexicano y ha liberado ha liberado a todos una cantidad inmensa de sujetos diversos que estaban contenidos en el campesino por ejemplo el campesino de la CNC al ser al ser al quedar desprotegido por el estado mexicano pues una cantidad muy inmensa de esos campesinos de pronto recordaron que antes de ser campesinos de la CNC eran indios y estaban en sus comunidades y luchaban no por elegidos sino por la recuperación de la comunidad es decir que entonces las leyes de diversidad cultural son una respuesta social a el afán del neoliberalismo por convertir todo lo tangible e intangible en mercancía y entonces cuando los miembros de los sujetos corporativos del estado benefactor quedan libres porque el neoliberalismo los quiere convertir en mercancías de nuevo como es al propio al propio indio como como migrante o como como mercancía humana su tierra como mercancía para la minería o para los grandes megaproyectos pues la respuesta es encontrar en esa diversidad de mercancías también una diversidad de leyes específicas que le den respuesta al intento de destrucción de estas minorías es decir que las policías comunitarias son un fenómeno de respuesta al capital neoliberal como tal y es un fenómeno desde el cual estas minorías a la manera de Martí a principios del siglo XX han descubierto que los los explotados los suprimidos son más que el monstruo como decía Martí cuando estuvo en Nueva York y dijo conozco he vivido sus extrañas conozco el monstruo y ya y por eso es que en las comunidades en donde el capital neoliberal ha hecho ha hecho de las suyas es un que podemos encontrar con mayor vigencia la reestructuración de la comunidad con sus estructuras comunitarias y esto también tiene que ver con el fenómeno de la transformación del Estado Nacional del Estado de la revolución mexicana del Estado del bienestar al Estado neoliberal al Estado mercantilista en la medida en que el Estado va a transformar su estructura legal para justificar la compraventa de las mercancías en esa medida también los sujetos tienen que los sujetos o antes los sujetos que son que es una cortina de mercancías pues tienen que responder buscando leyes porque el Estado neoliberal es un Estado legalista completamente todo lo que hace nos pueden robar nos pueden quitar la vida pero es legal nos roban las elecciones legalmente nos roban nos roban nuestra sustancia legalmente y si no funciona la ley entra la violencia del Estado si no cuenten cuántos policías federales hay en la calle cuántos soldados hay en la calle esto es una de las características fundamentales del Estado neoliberal el legalismo y la violencia institucional y como nuestras comunidades nacieron con la impronta legalista del Estado español pues también buscan dentro de la legalidad sus propios mecanismos de defensa porque para constituir una policía comunitaria siempre buscan construir el argumento jurídico que les dé un respaldo y siempre buscan estar dentro de la estructura del Estado esto se aúna a la forma en cómo el capitán neoliberal ha cometido mercancía todo lo que lo rodea y una de las mercancías más importantes en estos tiempos es la dignidad es la vida misma por desgracia la dignidad y la vida de muchos jóvenes que se convierten en sicarios y convierten en la carne del cañón del narcotráfico y es ahí en donde en muchos casos han nacido policías comunitarias más fuertes como la Ojoeck y la Ojoeck nace como policía comunitaria en respuesta a la presencia del capital narcotraficante convierte al estado de Guerrero en unos lugares privilegiados para la siembra y para el trasiego de mercancías y amafones sobre todo algunas gentes hace tiempo calculaban que en las costas de Guerrero parte de Oaxaca y un poco de Michoacán es hasta donde se les alcanzaba el tanque de gasolina las avionetas que venían de Colombia y por eso es que se empezó a volver tan importante las carreteras de Guerrero el control de las carreteras y por eso es que por ejemplo a Lopoeck le disputan tan fuerte las carreteras pero por otro lado también pues las sierras sobre todo las sierras de Guerrero los dos cruzados las comunidades indígenas se han convertido en el refugio más importante para sembrar la amapola por ejemplo aunque dicen por ahí que va a haber una crisis muy fuerte porque ha bajado de precio de manera muy sensible de 18 mil pesos a la mitad de precio porque las drogas sintéticas han entrado muy fuerte entonces va a generar otro problema bueno entonces en este barco es en donde aparecen las policías comunitarias que luchan por dos elementos sustanciales para la reproducción de los de los mismos de las comunidades por un lado por recuperar o por seguir controlando el territorio y por otro lado por la dignidad y la justicia para sus propios miembros tal es así que podemos tener lugares sumamente violentos sumamente peligrosos en el estado de Guerrero pero podemos tener lugares sumamente tranquilos como son algunos espacios de los que controlan las policías comunitarias se me acabó entonces quería platicar un poquito más pero yo creo que las preguntas nos reponemos entonces le doy la palabra a la doctora Miguel bueno retomando un poco lo que planteaba el compañero efectivamente me voy a apoyar en la tesis que recupera de Karl Marx que plantea que sobre de la experiencia nace la conciencia y me parece que la policía comunitaria es el mejor ejemplo en el estado de Guerrero esta organización de los pueblos indígenas nace a propósito de la coyuntura que como ustedes saben en 1994 ya había aparecido en escena en la plataforma nacional y mundial los pueblos indígenas con el surgimiento del ZLN y caminando la montaña con los líderes de la policía comunitaria que fueron los que generaron este proceso junto con esta institución religiosa de la que ha hecho mención el doctor José Joaquín Flores Félix pues le planteaban que ellos ya estaban en esas filas peleando por la autonomía indígena porque el estado reconociera el derecho de los pueblos y reconociera la autonomía entendida la autonomía como la forma de poder decidir sobre su justicia sobre sus recursos naturales sobre su vida social económica y política todas estas instituciones que tienen una larga historia y de la que ya les han hecho un recuento muy sintético pero que es muy interesante porque se condensa efectivamente en toda la movilización que se vivía a través de diferentes pueblos indígenas del estado de Guerrero planteaban los compañeros líderes que tuve la oportunidad de conocer y que en ese caminar conocí a la doctora Claudia que está en este seminario planteaban que ellos de hecho ellos pelearon mucho y acompañaron mucho el proceso del EZN y el subcomandante Marcos a todas las marchas y fueron los primeros que plantearon la defensa y el eslogan de no más son México sin nosotros entendido por la defensa de sus derechos y su reconocimiento en 1995 en un contexto que no es el que ahora predomina en el estado de Guerrero pues empiezan a organizar acompañados por todas estas organizaciones instituciones religiosas y lo que plantean es una organización práctica sobre la defensa de toda la violencia y los vacíos de justicia que el estado les había retirado y lo interesante de este proceso de la policía comunitaria y lo que me parece que es elemental que se subraye y que es lo que lo distingue de otras policías comunitarias es que ellos empiezan a recuperar su propia forma de justicia y eso es muy interesante porque priorizan las asambleas como el espacio de resolución de conflictos y es ahí donde ellos empiezan a construir las prácticas que la 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 la